Y ella salió porque le rompieron el corazón Tiene la cara triste y por el dolor En la disco pide una botella de ron para olvidar todo Maldito sea el hombre que ha dañado el corazón de una mujer Dejándola solita para no volver Ella está dolida y aunque no lo ven salió a romper la disco Una vez conocí a una chica linda que no volví a ver Y no la saco de mi mente porque se ha quedado su olor en mi piel Yo no sé qué fue lo que pasó En el Insta te sigo, por la noche te mando feitos Por si un día tú quieres verme mi amor Yo no sé qué fue lo que pasó En el Insta te sigo, por la noche te mando feitos Por si un día tú quieres verme mi amor Se perdió sin razón No quedan testigos Se perdió en su dolor Tiene los sentimientos mal heridos Maldito sea el hombre que ha dañado el corazón de una mujer Dejándola solita para no volver Ella está dolida y aunque no lo ven salió a romper la discoteca Na 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 Salió a romper la discoteca Na 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 Salió a romper la discoteca Se fue para no volver Ha pasado un tiempo sola Al parecer ella encontró otro hombre Que no la controla Por ahí se dice que odia la monotonía Y que por más que queramos no es suya ni mía Cualquiera que se arrima piensa que sería Si ella quisiera que arrebatara ese Yo no sé qué fue lo que pasó En el Insta te sigo, por la noche te mando feitos Por si un día tú quieres verme mi amor Yo no sé qué fue lo que pasó En el Insta te sigo, por la noche te mando feitos Por si un día tú quieres verme mi amor Maldito sea el hombre que ha dañado el corazón de una mujer Dejándola solita para no volver Ella está dolida y aunque no lo ven salió a romper la discoteca Na 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 Salió a romper la discoteca Na 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 Salió a romper la discoteca